La verdad que estamos contentos porque las máquinas están trabajando muy fuerte, tuvimos problemas de lluvias y entonces las máquinas no podían trabajar por el barro, pero bueno, ahora secó un poco y seguimos trabajando en un reservorio en la primera etapa que son 17 metros de ancho por 400 metros de largo y 4 metros de profundidad, donde ahora lo que queremos hacer es cortarla acá en la calle Guatemala y las vías del tren y guardarla en un reservorio, así como estamos haciendo en Carlos Casares, que la retenemos y después la vamos largando de a poquitito y largarla de a poquitito ya directamente al Sanjón Serrano que va al Sanjón Reconquista y no cargar el Sanjón Fate para que todos los barrios de Virreyes puedan desaguar ahí en el Sanjón Fate y no se cargue con el agua que viene de San Isidro. Así que es una obra importante, una obra que nosotros la planificamos ya a principios de años y fundamentalmente para que Villa Jardín no sufra más los anegamientos que venía sufriendo año tras año. La primera etapa son 400 metros, la segunda etapa son otros 400 metros para llegar a 202, pero si nosotros ya con la primera etapa vamos a poder guardar muchos litros y ahí poder ir largando por medio de compuertas, así que con la primera etapa vamos a estar trabajando bien. La otra obra que estamos haciendo es el ensanchamiento, limpieza y profundización del Sanjón Fate, que también es una obra provincial, la estamos haciendo nosotros. Esta zona es una de las zonas más bajas, donde estamos debajo del barrio Fate, debajo del barrio La Loma de San Isidro, entonces el agua viene desde San Isidro y termina acá. Acá, cuando cae mucha agua en poco tiempo, se anegan las alcantarillas, se anega el Sanjón que va al Sanjón Fate y hace dique dentro del barrio. Entonces el agua levanta dentro del barrio, de esta manera vamos a tratar de que fluya rápido el agua de Villa Jardín al reservorio. Después del reservorio la retenemos ahí, cuando para de llorar la vamos largando de a poquitito al Sanjón Serrano y al Reconquista. Gracias.